¿Cómo están a todos los que en este momento están tratando de conectarse? Pues están conectando directamente acá a la transmisión que estamos realizando y como usted podrá ver hay un perrito atrapado acá en la autopista que une La Paz con la Ciudad del Alto y estamos exactamente acá de la fábrica Venado un poquito más allá. Lo que sucede es que este perrito por el tema de la lluvia ha caído acá y la corriente es muy fuerte Acá los vecinos nos han contado de que había dos perritos, ¿no? Señorita, había dos perritos. Habían dos perritos, al otro lo habían arrancado, dice la corriente. El otro perrito se ha ido. Se lo llevó la corriente, muy bien. Bomberos, ha llegado al lugar y nosotros también estamos presentes acá porque están haciendo todo para poder rescatar al perrito pero de alguna manera no pueden hacerlo mientras él está esperando así como usted puede ver. Nosotros estamos transmitiendo esto para que usted pueda tener conciencia para que usted pueda ver cómo sufren estos animalitos que no tienen la culpa de dueños irresponsables. Este perrito seguramente tenía un dueño en algún momento pero mire ahora cómo está esperando ahí aferrado a la pared esperando a ser rescatado. Él parece que sabe que tratan de rescatarlo. Lo lamentable es que había otro perrito con él y a la corriente, porque es muy fuerte la que viene de allá por las lluvias que hemos tenido la corriente se lo llevó. Lastimosamente la corriente se llevó al otro perrito con un destino incierto. Como le digo, Bomberos ha tratado de salvarlo. No sabemos exactamente ahora dónde se están yendo pero están haciendo todo para poder rescatarlo. Nosotros fuimos testigos de que pusieron sogas e hicieron todo eso. A ver, nos vamos a venir acá. Parece que están yendo al otro lado de la calle para entrar por el techo de la casa y bajar de ahí. Ah, van a bajar, van a bajar por el techo. Ah, ya, muy bien. Lo que escuché acá nuestro compañero es que Bomberos va a ir acá. Acá va a ir Bomberos y por esta vía van a bajar para rescatar al animalito que sigue esperando. Es una situación dura, por favor. Le pedimos a todos ustedes que tomemos conciencia de este sufrimiento que tienen estos animalitos. A las autoridades que por favor se haga un plan de una vez por todas para poder hacer algo por ellos. Ellos están en la calle, han sido olvidados. Cuando se los tiene de cachorros, los tienen bien. Pero miren, después los sacan a la calle y estas son las consecuencias. El perrito está temblando. Nosotros vamos a esperar, como dicen, porque ya vemos a Bomberos. Allá al fondo estamos viendo a Bomberos. Estamos viendo que está subiendo porque la idea es, como les digo, subir por acá, bajar con la soga y levantar al perrito. Eso es lo que escucharon nuestros compañeros. El perrito, como les digo, está muy temeroso, pero también pareciera que está esperando a ser rescatado. Van a venir por aquí, por la cerita, mira, por la acera. Ah, van a venir por la acera. Mira, el perrito está en la acera. Está paradito ahí, se está aferrando. Acá tenemos, ahí están corriendo. Acá tenemos también, que es importante, a una vecina. Esta y la vecina. Esta es la vecina que llamó a los Bomberos. Señora, llamó usted a los Bomberos, me dice. Sí, sí, hemos llamado muchas personas, no solo yo. Yo soy parte de una asociación de animalitos. Parte de una asociación, ya. He llamado a todos mis amigos, están en trabajo, pero ellos también han llamado a los Bomberos. Indicaron que estaban buscando un cadáver, una persona, no sé, que no podían ayudarnos, me respondieron de esta manera. Bueno. Y le dice la señora que no solo a mí, también a su hijo le le han respondido de esta manera. Claro. ¿Sabe qué? Ahí está. Está bien que, que, que los perros no puedan hablar, no puedan defenderse, pero tienen vida. Tenemos que hacer algo por ellos. Por favor, a la alcaldía. A las autoridades, a la alcaldía. Usted tiene toda la razón, la alcaldía, ahora. Por favor, nos ayude con los animales, que salga algo para que a los dueños se los castigue, señor. Porque ya es el fondo. Tiene que haber una sanción. Yo comparto con usted, que tiene que haber una sanción para los perritos. Porque muchas personas, pequeñitos, hasta los hacen dormir en la cama. Pero cuando ya son adultos, les abren la puerta y los botan. Tiene toda la razón, señora. Yo tengo mis perros recogidos, mis gatos recogidos, pero los trío bien. Muy bien, señora. Esos son los testimonios de las personas, que están también molestas, tan indignadas. Mientras nosotros estamos viendo por este lado, ahí está nuestro compañero, cómo está corriendo también para poder captar esas imágenes, porque es digno también de reconocer el trabajo que está realizando Bomberos La Paz, que ha llegado después de la publicación y ahora está haciendo la logística, como les decía, para poder rescatar al perrito ingresando por este otro sector. Porque ellos trataron de ingresar por este sector, trataron de hacerlo por acá, pero no pudieron, porque la corriente es muy fuerte. Van a tratar de ir por esta acera, porque acá hay una acera, como ustedes podrán observar, acá hay una acera donde van a ir con más calma. Así que, esperemos, mientras el perrito sigue allá. Miren. Miren eso. Miren cómo espera él. Sigue esperando. Nosotros nos vamos a quedar, por favor, hasta que puedan rescatarlo, porque es una situación en la cual a nosotros nos llama mucho la atención y nos hace pedirle, por favor, que reflexionen nuevamente. Y en toda mi transmisión se los voy a pedir. Reflexionemos. Los perritos no están, no son para sacarlos a la calle en la mañana, sacarlos a la calle en la mañana y guardarlos por la noche. No, no son para eso. Los perritos deben ser parte de nuestra familia, parte de nuestro hogar, para que justamente estas situaciones no ocurran. Se imagina el frío que está sintiendo ese perrito. El frío que está sintiendo ahí. Y hay gente que tiene perritos para sacarlos a la calle y que se busquen la vida. No está bien eso. Ahí está Bomberos. Les estoy relatando todo lo que está sucediendo acá. Porque Bomberos está haciendo todo para poder rescatar al perrito. Y me consta. Yo llegué y ellos ya estaban trabajando. Algunos dicen, no, Bomberos llega cuando hay cámaras. No, mire, mire el trabajo tan lindo que han hecho y que están haciendo, mejor dicho. Y nosotros no estábamos acá. Llegamos y ellos ya estaban trabajando por los animalitos. A ver, vamos a seguir mostrándoles lo que está sucediendo en este momento. Ahí se está dirigiendo uno de ellos. Acompáñenos. Porque realmente es destacable lo que estamos viendo. Esa es la distancia que se para en este momento al personal de Bomberos del perrito. Ahí se está acercando. Vamos a ir a acomodarnos nosotros un poco más allá. Mil disculpas por la movida de cámara, para tener más posibilidad de mostrarles todo lo que está sucediendo. Ahí está. El perrito lo está mirando. Créanme que es como si el perrito supiera que lo están yendo a ayudar. Mire ese momento. Ya está llegando. Se está acercando. Qué alegría. No sabe la alegría que estamos acá sintiendo todos los que están presentes. Mire. Ahí está. Llegó. Y el perrito sabe. Sabe, sabe. Lo está acariciando para ganarse la confianza. Gran trabajo de Bomberos. Qué trabajo. Mire. Mire ese pobre animalito. Ahí está. Ya lo alzó. Ya lo alzó. Y merece todo, todo nuestro reconocimiento de lo que este personal de Bomberos está haciendo. Mire. Ahí está. Lo tiene. Lo acaricia para darle confianza. Lo está, lo está arrastrando. Este señor, lo que está haciendo es destacable. Algunos dirán, es su trabajo. Pero lo que está haciendo, lo que está haciendo realmente es destacable. Mire nada más. Ahí está. De manera lenta, lo está llevando, lo está llevando. Y mire cómo el perrito lo sigue. Va retrocediendo. Ni lo muerde, ni le gruñe, nada. porque el perrito sabe, sabe que lo están rescatando. Mire nada más. Mire. Un aplauso. Y miles de aplausos para este personal de Bomberos que está haciendo este trabajo. Aquí la gente aplaude. La gente aplaude realmente este trabajo porque es realmente destacable. Seguimos viendo cómo lo están sacando y vamos a seguir paso a paso. El perrito lo sigue acompañando. Lo siguen sacando. Mire nada más lo asustado que estaba. Ahí está. Muy bien. La gente sigue mirando el otro personal. Han tomado una logística de irse hacia el otro lado porque cuando nosotros llegamos estaban acá pero ahora ya tomaron la logística de irse al otro lado. Voy a espérame un rato. Ahí está. Porque nosotros llegamos acá también para hacer las notas para trabajar pero decidimos mostrarles paso a paso lo que está ocurriendo. Aquí está. Cada vez falta poco. La gente está empezando a alentar a este personal de Bomberos. Miren cómo lo alientan. Miren la gente cómo alientan acá. La gente cómo alienta al personal de Bomberos. Vamos. Miren nada más. Ya está. Lo están rescatando. Cada vez falta más. Cada vez falta poco mejor dicho. Cada vez falta menos. Miren su patita. Levanta la patita. Ahí está. Lo van a sacar. Es un momento que estamos compartiendo con ustedes de cómo este personal de Bomberos está rescatando a un perrito. Ahí está. Ya lo tienen. Y lo lograron. Muy bien. Lo lograron. Yo quiero pedirles a todos ustedes un fuerte aplauso para este personal de Bomberos. Por favor. Para estos héroes. Miren nada más. Lo lograron rescatar. Ahí está. Lo están viendo. Están tratando de ayudarlo. Miren cómo el perrito el perrito se deja. Ahí está. Se está yendo. Se va. Se va. Se va. Y ojalá lo puedan agarrar al perrito. Ha sido un momento memorable que yo les voy a invitar para que lo vean completo en nuestra edición central de Noticieros al Día. Porque ahí usted va a escuchar al bombero. Vamos a entrevistar a este héroe que ha bajado también a rescatar al perrito. Porque ellos también arriesgan su vida. Y miren, miren lo que lograron. Ha sido un placer haber compartido con ustedes este maravilloso momento.